En uso de la palabra el diputado Bernardo Herrera. Gracias, señora Presidenta. La verdad que se hace un poco difícil fundamentar este proyecto, la oposición a este proyecto, más en estas circunstancias, señora Presidenta, de lo que ha ocurrido en estas dos jornadas que nos precedieron al tratamiento de este proyecto. La brutal represión que hubo contra los manifestantes de los diputados que se acercaron y también de periodistas. Por eso, en primer lugar, mi solidaridad con ellos por esa brutal agresión que tuvieron de la Fuerza de Seguridad. Más de 600 artículos en este proyecto original. Luego lo bajaron a 500, 400, recién nos están llegando a nuestros pupitres, cuál sería el dictamen final. Pero, señora Presidenta, creo que esta reducción de los artículos tuvo que ver con la fuerte oposición que hicieron diversos sectores que se sentían damnificados. También con la CGT, con ese paro y movilización que hizo, que repercutió en todo el país. Pero, ¿por qué no decirlo? También creo, señor Presidente, que muchos artículos tuvieron que ver con lobbies empresarios. O nos olvidamos que el DNU, el mega DNU, a poco tiempo de su vigencia, que prohibía a los médicos recetar medicamentos indicando algún laboratorio, fue cambiado seguramente por ese lobby de las empresas o laboratorios. Y también algo mucho peor, las manifestaciones del Presidente de la Nación que dijo que habían corrido valijas y lo peor, que él las tenía identificadas a las valijas y a los valijeros. Lo que amerita también que el Presidente concurra a la justicia para dejar en claro el buen nombre y honor de este Congreso Nacional. Y esta ley, que también es ley ómnibus, bases y puntos de partida, fíjese, señor Presidente, empieza con las bases y puntos de partida. Y el punto de partida es la inconstitucionalidad de la ley. Encumbrados constitucionalistas nos dijeron, nos manifestaron, no solo en las comisiones, en las opiniones, a través de sus consejos profesionales, nos manifestaron sobre la inconstitucionalidad de la ley. En la emergencia, en la delegación de facultades, con solo leer el artículo 75, 76, 29 de la Constitución, nos damos cuenta que es inconstitucional y además tiene una pena que es insanablemente nula. Pero creo que cuando hablamos de transformaciones, cambios, de modelo, creo que el punto de partida debería ser otro. El punto de partida tiene que ser el federalismo. Ese es el punto de partida. Porque cuando hay crisis económica, cuando hay crisis social, lo primero que nosotros tenemos que ver es si el federalismo está funcionando. ¿O funciona bien el federalismo? No, porque todas las políticas públicas que se desarrollan a nivel nacional deben tender a la integración nacional. Y si no, se fragmentan esas políticas públicas. Y va en contra del federalismo. La organización de nuestro país es federal. Las provincias manifestaron su voluntad de desprenderse de ciertas atribuciones que tenían para conformar un poder central, un poder federal. Pero siempre resguardando sus autonomías provinciales. Y así nació el Estado-Nación, el Estado-Provincia. Así nació la división de poderes, el equilibrio de los poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por eso, señor presidente, me pregunto ¿para qué quiere la delegación de facultades, el presidente? Para tener un gobierno autocrático, de espaldas al Congreso, de espaldas al pueblo. Para poder gobernar con facultades extraordinarias. Señor presidente, daña el federalismo, que debe ser el origen de todas nuestras propuestas de producir cambios en nuestro país. Fíjese que en la reunión de gabinete del presidente dijo que las iba a dejar sin un peso a las provincias o las iba a fundir. Y eso se filtró. ¿Cuál fue la reacción del presidente? No fue retractarse o negar los hechos. Fue echar a un ministro por buchón y luego salieron al unísono todos los ministros a atacar a las provincias y amenazar a los gobernadores. No amenaza a los gobernadores, es el daño que le producen a las provincias. ¿O a dónde cree que se genera la riqueza? La riqueza se genera en las provincias. No se genera en la Casa Rosada ni en el sillón de Rivadavia. Por eso debemos tratar toda modificación o transformación con el federalismo. Señor presidente, las políticas públicas que desarrollan las provincias son con acuerdos entre provincias y nación. Es la única forma. Así generamos trabajo, así generamos producción, crecimiento, desarrollo. Nuevas pymes, generación de mercados internacionales. Les doy solo un ejemplo. Mi provincia, Santiago del Estero, hace 20 años era la última generación de divisas. Hoy es la sexta. Y eso es porque hay políticas públicas que van dirigidas a orientar la producción. Y así hicimos apertura de caminos, rutas, canales, riego, electrificación, agua potable, viviendas, hospitales, postas sanitarias. Escuelas. Señor presidente, para eso sirven los acuerdos entre provincia y nación que están pisoteando con esta ley. Vaya terminando, diputado, por favor. Gracias. Con esto termino. Señor presidente, esta ley no viene a desregular la economía, esta viene a regular la economía en interés de los grandes centros de poder económico concentrados, de Argentina y del exterior. y por eso los diputados nacionales de Santiago del Estero que hemos obtenido el 82% en esta elección vamos a votar en contra de esta ley ómnibus. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Herrera.